Creo que la cáscara vale por lo menos de a dólar el pedacito Ok, ahora sí, señores, llegó la hora Es como la fruta de la película de Todo Sucio, ¿no? Como de Avatar, cuando comen esa fruta y se te deshace en la boca No sé si sea el sabor o el precio que me hace decir, tienes que disfrutarlo, alma No, sí está muy rico Debo admitir que jamás en la vida había probado un mango tan carnoso, tan jugoso y tan bueno La verdad sí me impresionó, el precio es exageradísimo Pero como les dije, la verdad es que sí está muy bueno Ahora vamos con el melón Llegó la hora del melón, vamos a partirlo El mango sí estuvo impresionante El mango es que de verdad da mucha cosa tener que agarrar esto Vamos a hacerlo con mucho cuidado Lo tienes que agarrar así como tu chiquito Este no está frío, ¿eh? Ahí está el melón Está muy, muy padre como le hacen aquí su empaquetadito No sé, vamos a ver, vamos a partirlo He hecho al revés agarrándolo Ok, ahí está, vamos a abrirle de acá Jugoso sí está, ¿eh? Ya empezó aquí a escurrir como el mango, miren Híjole, es que la verdad es que igual y es muy caro Pero sí son frutas que desde el inicio uno se da cuenta que están muy, muy suaves Que traen mucha Miren, la cantidad de agua Eso no sé si se ve rico o no Pero se ve que está lleno, lleno de agua O sea, que sí cuidan mucho su cosecha Vamos a probarlo, a ver qué tal Ok, es que sí, lo que les decía O sea, lo que tienen es que son impresionantemente maduros O sea, que están en su punto exacto Llenos de agua Aquí hasta tiene su charquito de agua En sabor Por este precio preferiría dos veces dos mangos Comprarme dos de esos mangos Porque el mango está impresionante Está bastante rico Pero creo que nada O sea, que no...